Gloria a Dios, bueno vamos a continuar en el versículo 22 dice Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazalete y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras pieles de carneros teñidos de rojo o pieles de tejones lo traía bueno dice la palabra del señor que cuando se solicitó la ofrenda para la construcción del tabernáculo dice que tanto hombres como mujeres los que tenían un corazón voluntario para dar para Dios comenzaron a traer ofrenda especial dice que traían todas aquellas prendas de oro, joyas una ofrenda pues dada con mucho amor, con mucha alegría y yo creo que eso es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros que para Dios siempre hay que dar lo mejor lo mejor siempre tiene que ser para el señor porque el enemigo es malo, que el señor lo reprenda y así como muchas veces uno para adquirir cualquier cosa uno busca lo mejor para uno pero siempre lo mejor tiene que ser para el señor y dice que esta gente pues traían con corazón sincero y ofrenda voluntaria tanto hombres como mujeres, no hay diferencia porque en la biblia aparecen muchas historias dice la biblia que en una oportunidad había una viuda que el señor mismo dijo que había dado más que todo porque ella dio todo lo que tenía dice que echó dos blanquitas pero lo dio con el corazón era el sustento, hermano y cuando nosotros damos para Dios Dios multiplica, la biblia dice que Dios ama que Dios bendice al dador alegre entonces yo creo que esta es una enseñanza para nosotros vamos a dar para Dios con alegría no teniendo miedo de nada porque si le damos al señor y si confiamos en el señor vamos a ser bendecidos, prosperados porque hasta ahora Dios nos ha bendecido entonces vamos a dar para el señor con mucha alegría y con mucho amor que Dios nos bendiga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria al señor bien, que Dios le bendiga, damos gracias al señor, dice el versículo que me corresponde es el 24 y el 25 Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio Además, toda la mujer es sabia de corazón Hilaba con sus manos, traía lo que había hilado Azul, púlpura, camensil, olino fino Gloria al Señor Vemos acá, la palabra del Señor nos enseña Hoy estamos hablando, el mensaje que Dios ha traído para nosotros en esta mañana Es de que todo hombre que ofrecía, ofrecía para Dios Traía de su ofrenda para el servicio, lo que había prometido Cuando tenemos el concepto de ofrendar a Dios, recibimos bendición Sabemos y entendemos para qué vamos a ofrendar Para el servicio de Dios, vamos a tener la bendición Dice que todo lo que ofrecían, se comprometían con Dios De traer ofrenda de plata, traía su ofrenda Y vemos que Dios suplía y ponía al corazón de adivoso Y sabemos que toda aquella persona que ofrenda Entiende de que Dios le va a prosperar, le va a bendecir Acá Moisés le habla al pueblo, le habla a Israel Le habla al pueblo de ofrendar al Señor Y vemos ya al principio como las personas se retiraban de Moisés Pero vemos como Moisés se le acercaban porque era Dios que estaba metido en esta obra Cuando la persona entiende que le está ofrendando a la obra, a Dios Vamos a obtener bendición Dice que todo lo que se había comprometido Hay mucha gente que se comprometen, se emocionan Y le ofrece a Dios, mas no le cumple Usted que le está ofreciendo a Dios O se comprometió con Dios de darle una ofrenda No tarde de traerle la ofrenda al Señor Porque más vale no ofrecer, más vale no prometerle y no cumplirle Porque si usted le prometió a Dios, traele Porque nosotros tenemos, porque le hemos aprendido A ofrecerle a Dios o darle ofrenda al Señor Hemos tenido bendición de parte del Señor Porque el que siembra para la obra va a recibir de parte de Dios bendición Y nunca, nunca le faltará nada Vemos a aquella viuda que dio todo lo que tenía y siempre tuvo Y tendrá a aquella persona que siempre ha dado al Señor Nunca le falta Que Dios le bendiga y Dios le guarde Amén Dice el texto 8 de 2 Corintios Estamos en capítulo 8 de 2 Corintios El verso 1 y el verso 2 dice Así mismo hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a la iglesia de Macedonia Que en gran prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad Estamos en 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 y 2 Se está hablando de la ofrenda Esto viene, ¿verdad? Siguiendo el mismo curso de la ofrenda en Éxodo Entonces aquí estamos como el apóstol Pablo Está testificando de como por la gracia de Dios Le anunció también a las congregaciones allí en Macedonia De la necesidad de ofrendar Le estaba enseñando la necesidad de la ofrenda hacia los santos A nosotros se nos ha enseñado La Biblia nos habla a nosotros del diezmo Pero ella está allí estipulada Pero la ofrenda es algo que no parece de cantidad La ofrenda es algo que se da de corazón Y entre más nosotros la demos Más bendición produce para nuestra vida Y la ofrenda habla por nosotros Aún después que partamos esta tierra Alguien nos recordará y el Señor seguirá hablando De la ofrenda de corazón Dice que los generosos dan con un corazón dadivoso La persona que es generoso va a dar una ofrenda remesida Una ofrenda de bendición Y aunque hayan tribulaciones Aunque hayan pruebas Si se está dando con gozo, hermano Se va a regocijar, se va a recibir la bendición De lo que estamos otorgando y dando para el Señor De lo que estamos dando para el Señor Estamos sembrando Y hay personas que dan de su pobreza Como esta viuda que ha resaltado en esta mañana Que de toda su pobreza dio todo cuanto tenía Y esa pobreza se convierte en mucha riqueza Cuanto más que esa pobreza de aquella viuda Hoy la estamos anunciando acá en este matutino Porque esa pobreza hoy viene a ser riqueza, sabiduría Y espiritualmente para nosotros que hoy ofrendamos Como la ofrenda misionera que se da acá en la obra dos veces al año Cuántos hermanos, cuántos santos son beneficiados A través de la ofrenda misionera Cuántos, hoy estamos viendo el crecimiento que hay en Haití Nuestro hermano Jordi, allí haciendo la obra Los santos allí en Haití están siendo beneficiados Por la ofrenda de los generosos De esos hermanos, hermanas, ancianas Que dan con corazón alegre Para la obra de Dios, para el crecimiento Y la obra del Señor No nos cansemos de dar y de hacer el bien Porque a su día, al final de los días Ciertamente vamos a cosechar la bendición de Dios Dios les bendiga Adelante hermano Gloria a Dios Me corresponde en el versículo 3 y 4 de 2 Corintios capítulo 8 Hablando de la ofrenda para los santos Dice así El versículo 3 dice Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio Para los santos Bueno Ya entendemos Estamos hablando de la ofrenda para los santos En Jerusalén Y el apóstol Pablo dice Pues doy testimonio de que con agrado han dado Que importante hermano es el dar Porque Esta es una forma de darse a conocer Que importante es cuando usted le conocen como una persona que es dadivosa Una persona que ofrenda Cuando se pide una ofrenda en la iglesia Por ejemplo Hay personas que se conocen como personas que son dadas al dar A ofrendar Pero hay personas que se conocen hermano porque son duras Porque no dan nada No dan pero ni la hora por allí Entonces En este día Eso es una pregunta para usted que nos está oyendo Que nos está viendo ¿Cómo lo conoce a usted en la iglesia? De esa persona que cuando el pastor pide una ofrenda Se anota allí O de aquellas personas que lo conocen porque lo que hace es murmurar y criticar cuando se pide esa ofrenda El apóstol Pablo está dando testimonio de una iglesia que era pobre La iglesia de Macedonia era pobre Pero él está dando testimonio de que esa iglesia Dio una ofrenda de su pobreza Dice que aún más allá de sus fuerzas Dio la ofrenda para los santos en Jerusalén Y hasta el día de hoy Está este testimonio de esta iglesia Yo no sé si usted tiene un buen testimonio en la iglesia donde usted se congrega Hay gente que cuando se pide lo que dan es Pero lástima porque lo que empiezan es a criticar a murmurar No sé usted de eso Hoy en día cambie de esa actitud Y empiece usted a tener una buena fama en su iglesia Gente que da para la obra del Señor Que Dios los bendiga Amén Gloria a Dios 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 Aquí en segundo de Corintios capítulo 8 versículo 13 Dice porque no digo esto para que haya Haya para otros holgura y para otros estrechez Sino para que en este tiempo con igualdad La abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Como está escrito El que recogió mucho no tuvo más Y el que poco no tuvo menos Tremendo lo que el apóstol Pablo puede estar diciendo acá Y lo que sucedió Lo que ya los hermanos han estado enseñando Cuando fueron para el altar Para el tabernáculo Y como aquellas mujeres daban con sinceridad de corazón Toda la gente voluntariamente daban para el Señor Y Pablo aquí hablando de la iglesia de Macedonia Una iglesia muy pobre Una iglesia que no tenía muchos recursos Pero si tenía un corazón dispuesto para dar No con la abundancia que tenía mucho dinero Muchas cosas no Sino lo importante que tenían en su corazón Para dar Que de lo poco que tenían ellos daban Y que fue la iglesia que más ayudó al apóstol Pablo En sus necesidades Y dice aquí porque no digo esto para que Para que haya para otros holgura O sea anchura para uno y estrechez para otro No, lo digo esto para que Como dice el versículo 14 Dice el versículo 14 Sino para que en este tiempo En el tiempo que estamos viviendo En el tiempo que estaba Pablo diciendo Y en este tiempo que Dios nos habla a nosotros Dice En este tiempo con igualdad La abundancia vuestra Supla la escasez de ellos O sea que la abundancia de lo que Dios nos ha dado De lo que Dios te ha entregado De lo que Dios me ha dado De lo que Dios nos ha ayudado Cuando antes no teníamos nada Ahora Dios nos ha bendecido Esa abundancia vuestra Supla también la necesidad de aquel Necesitado de aquella persona Que no tiene Y nosotros lo podemos hacer En el nombre del Señor Jesucristo Y sigue diciendo el versículo La jazupla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Esa abundancia que Dios nos ha dado Que Dios nos ha bendecido Esa abundancia que Dios te ha entregado Ahí en tu hogar En tu familia Hay personas que no tienen pues O esa abundancia Mi amado pastor Que Dios te ha honrado en la iglesia Dios te ha honrado ahí Te ha bendecido poderosamente Pues hay personas que necesitan ahí Y nosotros debemos ayudarle Y si alguien pues nos está haciendo Un trabajo en la obra del Señor Si te está construyendo el templo O la casa pastoral O está haciendo algo Nosotros no podemos dejarlo ir Con las manos vacías Tenemos que darle a él Para que aquella persona Se vaya a su hogar Y pues tenga algo que llevar A su familia Y tenga con que decirle A su esposa A sus hijos Aquí te traje esto Me lo dio el pastor Me lo dio aquel hermano Y eso suple la necesidad De ese hermano Y dice la Biblia El otro versículo El versículo 15 Oiga lo que dice Como está escrito El que recogió mucho No tuvo más Ahí está escrito Y el que poco No tuvo menos Con estas cosas Hermano nosotros Si tenemos mucho No vamos a tener más Alabado sea el Señor Nosotros vamos a dar más Y el dar más A esa persona Estamos supliendo La necesidad de esa persona Pero con eso No vamos a A nosotros Nos va a escasear Ni tampoco El que tenía poco Le va a escasear Porque Dios Es el que hace el milagro Y suple Nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria Que Dios te bendiga Les voy a contar Un testimonio Les voy a contar Un testimonio Hablando El hermano Emilio Me vino Un testimonio El recuerdo De algo Que sucedió Amados hermanos Eso fue por allí Por el año Sesenta y Algo así Como el sesenta y Cinco Sí Por el sesenta y Cinco Por allí Resulta de que Me informaron Yo estaba en las fuerzas aéreas Me informaron Que un misionero Norteamericano Bautista Estaba levantando Una Una congregación Y él Con sus manos Estaba abriendo Los huecos Para construir Para construir Un local Un local Era un localcito Eso mediría Más o menos Como unos Cuatro metros De cuatro Cuatro metros De ancho No llegaba A cinco metros Y el largo Serían más o menos Como unos Ocho metros Algo así No llegaba A nueve metros Pero Cuando me informaron Que ese Misionero Norteamericano Con sus manos Estaba Construyéndole Esa casita A Dios Hermano Yo salí De mi trabajo Y empecé A dar vuelta En el barrio Santana Allá en Maracay Hasta que Encontré Al misionero Ahí estaba El americano Construyéndole Amados hermanos La casita Al señor Yo le llegué Lo saludé Le dije Hermano Ya usted compró El material Para esto No yo comencé Por la fe Ok Y cuánto mide De ancho Tanto Y cuánto mide De largo Tanto Hermano Que Dios Le bendiga Dios proveerá Le dije Y me fui A una ferretería De unos hermanos Y ahí en esa ferretería Le dije Hermano Mire Hay un misionero Así 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 La medida Es esta Y el ancho Es esto Usted me va a poner Allí Todo lo que se necesita Que si bloque Que si cemento Que si el granzón El techo Todo lo que se necesita Saque la cuenta Y aquí tiene el cheque Hermano Ahorita Estabas hablando Y yo me estaba Recordando de eso Y yo dije Yo sembré Una casita Para Dios Ayudando a un misionero Ahora Cuánto nos ha ayudado El Señor A nosotros En la luz del mundo Cuántas casas Pastorales Cuántos templos Nos ha dado El Señor Edificios Amados hermanos De tres pisos De cuatro pisos Casas pastorales De dos plantas Bonitas Hermosas Radio Televisora Yo digo Vale la pena Sembrar Para Dios Pero sembrar Con un corazón Generoso Sin mezquindad Donde usted vea Que estén haciéndole Una casa a Dios Compre un camión De granzón Y mándelo Compre mil bloques Y mándelo Esa es una oportunidad De sembrar En tierra buena Amén Porque esa casa No se está haciendo Para el pastor Eso se está haciendo Para Dios Si a mí Me ha bendecido Dios Tanto Por sembrar Una casita Usted que tiene Oportunidad De sembrar Bloques Cemento Ahorita estamos Construyendo Allá En Haití Hermano Desde el punto cero Se comenzó La construcción Hermano Hasta ahora Nadie se ha acercado Allá A llevar un bloque Pero aquí En Venezuela Ese corazón Generoso De los que dan La ofrenda Misionera Sirve para que Nosotros Mandemos El dinero Para que compren Los bloques Compren el cemento Compren las cabillas Y usted entra A la página Y allí ve La construcción Ahora quiero Invitar A un albañil Un albañil Que esté dispuesto A ir a Haití A ayudar A nuestro hermano Nosotros Necesitamos Un albañil Porque él Está haciendo El trabajo Solo Los demás Que están ahí Amados hermanos Son vecinos Que vienen Y él les paga Por esto Por aquello Pero el único Albañil Profesional Que allí Es nuestro hermano Jorge Ángel Sería bueno Que un hermano Albañil Dijera Voy a sembrar Un mes de trabajo Me voy a ayudar Allá En la obra En Haití Un hermano Que sepa Pegar bloque Un hermano Que sepa De amarrar cabilla Necesitamos A un voluntario Pueden escribirme A mi A mi correo Jaime Puertas Arroba Hotmail.com Puerta termina En ese Puertas Bastante puertas Abiertas En el cielo Venga Hermano Necesitamos un albañil Y mañana Quiero estar dando El nombre del albañil Que nos va a ayudar Allá en Haití Que Dios lo bendiga Amén 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 Que concibiese Que concibiese y diese a luz Un hijo Y las mujeres decían Noemí Loado sea Jehová Que hizo que no te faltase hoy Pariente Cuyo nombre será Celebrado en Israel El cual será restaurado De tu alma Y sustentará tu vejez Pues tu nuera Que te ama Lo ha dado a luz Y ella es de más valor Para ti Que siete hijos Tomando Noemí El hijo Lo puso en su regazo Y fue su haya Y le dieron nombre Las vecinas Diciendo Le ha nacido un hijo A Noemí Y lo llamaron Obed Este es padre de Isaí Padre de David Salmón Salmón Engendró a vos Y vos Engendró a Obed Y Obed Engendró a Isaí E Isaí Engendró a David Padre gracias Por esta palabra Utiliza a tu siervo Como lo sabes hacer En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que toda la gloria Sea para el Señor Una de las cosas Que más impresionan En la Biblia Es el poder De síntesis O sea que con un Pedacito así Una porción pequeña Con un versículo Hay para llenar Una enciclopedia Completa Amén Fíjense el versículo 13 Estamos leyendo La historia de Ruth Capítulo 4 Versículo 13 Mira como dice El versículo 13 Dígalo conmigo Vos Vos Pues Pues Tomó a Ruth Tomó a Ruth Y ella fue su mujer Y ella fue su mujer Y se llegó a ella Y se llegó a ella Y Jehová le dio Y Jehová le dio Que concibiese Que concibiese Y diese Y diese A luz Un hijo Un hijo Hermano En tres líneas Ya está listo Se casaron Se llegó a ella Parió un muchacho Más rápido Más rápido No canta Hermano No hay ninguna novela En el mundo No hay nadie Humanamente hablando Que pueda resumir Así Una historia de amor En tres pequeñas líneas Eso es tremendo No se me ha ocurrido Contar el número de palabras Creo que Creo que ahí no llega Mire Uno Yo creo que no llega allí Ni a quince palabras Ni a quince Una historia de amor Con el romance completo Y el muchacho en los brazos Mire Eso es algo demasiado grande Por eso la Biblia Hay que leerla Con entendimiento Amén Hay que leer la Biblia Con entendimiento La Biblia No hay que leerla Amados hermanos Como si fuera un periódico No Amás Cuando usted se meta A leer la palabra de Dios Divórciese de la radio De la televisión Si va a leer la Biblia Usted va A oír la voz de Dios Es Dios que le está hablando Amén Y a Dios hay que respetarlo Hay que Con honra Con solemnidad Estar en la presencia De Dios Con reverencia Porque No está hablando Cualquiera Está hablando El creador Del universo Está hablando Amados hermanos El que un día Nos va a pedir Cuenta Que hicimos Con su palabra Mira como dice El versículo 14 Como dice El versículo 14 Hermano Alberto Y las mujeres Decían a Noemí Lobado sea Jehová Que hizo que no te faltase Hoy pariente Cuyo nombre Será celebrado En Israel Bueno Noemí Sabemos la historia De ella Verá Como llegó Noemí nuevamente A la tierra de Israel Después de haber estado Allá en Moac Y como ella Se vino sin esposo Sin hijo Y sin nada Y ahora Dios La premia Con un hijo Que no solamente Un muchacho Cualquiera No Ese muchacho Sería celebrado Siempre Porque de ese muchacho Saldría Y entonces Dios Saldría Isaí De Isaí Saldría David Y David La generación En la cual está Nuestro salvador Jesucristo Que grande es el Señor Toda la gloria Sea para el Señor La alegría Amados hermanos Cuando las cosas Son de Dios Producen alegría Amén Una de las cosas Que me ha servido A mí Como termómetro Es precisamente Esta Lo que es de Dios Produce alegría Amén Lo que es de la mente Deja duda Y lo que es del diablo Que el Señor Produce repulsión Asco Aquello choca Te caes mal Tú dices Lo masco Pero no lo trago Que el Señor Reprenda al diablo Hermano Las cosas que son de Dios Es una alegría tan grande Las mujeres del pueblo Venían a felicitar No a la madre Sino a la buena Fíjese El valor De que haya Armonía Entre la suegra Y la nuera Prácticamente La suegra Noemí Adoptó a Ruth Como si fuera Su hija Le secreteaba Le daba las estrategias Para conseguir marido La embalsamó La preparó La mandó Que se perfumara Y que fuera A calentarle Los pies a vos Mira Por calentarle Los pies Ya tiene Un muchacho En los brazos Y ya es La señora Del pueblo Mis amados hermanos La esposa Del hombre Más distinguido Que había En aquella generación Versículo 15 Te toca a ti Hermano ángel Que ves En el versículo 15 Usted mismo hermano Siga adelante Léalo Glorios Léalo El 15 Dice El cual será restaurador De tu alma Y sustentará tu vejez Pues tu nuera Que te ama Lo ha dado a luz Y ella Es de más valor Para ti Que siete hijos ¿Qué ves ahí hermano mío? Bueno hermano La Acerca Acerca el micrófono Gloria El versículo Acá que acabamos de leer Habla de De Noemí O sea como decía Nuestro hermano Puerta Buena suegra Ajá Este Si se la llevaban bien Como ejemplo Pues de De los hogares De un hogar cristiano Que debería Haber esta armonía Entre la Las nueras Llevárselas bien Con sus Con sus suegras Pues porque esto Agrada al señor Y verdaderamente Vemos acá que Las personas Este Felicitaban a A Noemí Por O sea porque Veían tal vez El El amor Que se tenía Ruth Hacia ella Y eso es verdaderamente Ejemplo para Para que en los hogares Puedan existir Pues ese amor Y ese Ese Esa Comunión Entre De suegra Gracias A paz Nos ha llamado El señor Amén El señor Nos ha llamado Para que vivamos En armonía Nosotros no podemos Estar peleando La suegra Contra la nuera La nuera Contra la suegra El yerno Contra el suegro El suegro Contra el Que es eso A paz Nos ha llamado El señor Amén El nacimiento De ese muchachito Amados hermanos Fue una fiesta Amén El nacimiento De Obed Fue una alegría General En el versículo Dieciséis Como dice el dieciséis Hermano Levi Tomando Noemí El hijo Lo puso En su regazo Y fue su haya O sea que lo cuidó Mi pastor Tenía que cuidarlo Porque ya el quince Había dicho Que sería un restaurador De su alma Y cuando se habla De restaurar Se habla De armonizar De ayudar De levantar De sanear Y ella Ella tenía Y ella tenía Que cuidar Lo que Dios Le había enviado Nosotros también Tenemos que cuidar Lo que Dios Nos ha enviado Porque eso Que Dios Nos ha enviado Para restaurar Nuestra alma Tiene nombre Se llama Jesucristo Y hoy Te lo estamos Predicando A través De estos matutinos Nosotros tenemos Que mirar Más allá Del horizonte Nosotros tenemos Que mirar Con los ojos De la fe Con los ojos Del alma Lo que despreció Aquel pariente Lo que despreció No Yo podría Comprar las tierras Pero a esa mujer No la quiero yo Por esposa mía Si me echa A perder Mi heredad Pues sepa Una cosa La bendición De Dios Es la que Enriquece No añade Tristeza Ese pariente Se lo tragó El olvido Se murió Y se acabó Para siempre Mientras que Vos Con una mente Espiritual Apreciando Los valores Espirituales Que habían En Ruth Se casó Con ella Mis amados hermanos Y cual fue El resultado De todo esto Esa mujer Estranjera Que venía De un pueblo Enemigo De Israel Como está explicando Mi Juan Vino a ser La progenitora Del Mesías Vino a ser Bisabuela Del Rey David De donde Vino El Salvador Del mundo Nosotros tenemos Que ver Más allá Del presente Por eso Por eso En cada Entrevista Le pedimos A los pastores Profetice Pastor Coja aire Pastor Acomódese En su silla Pastor Porque va a profetizar Profetizar No es cualquier cosa Profetizar Es escribir Con los dedos Del alma El futuro De bendición O de maldición De prosperidad O de ruina Usted con su lengua Está escribiendo El futuro De sus hijos El futuro De su iglesia El futuro Suyo Es por eso Que el Señor Dice en su palabra Según habéis Hablado A mis oídos Así haré Yo Con vosotros Dios bendijo A Ruth Dios bendijo A vos Y dice la escritura En el versículo 21 Salmón Engendró A vos Vos Engendró A Obed Y Obed Engendró A Isaí E Isaí Engendró A David Que está engendrando Usted En este tiempo Está engendrando Hijos temerosos De Dios Los está Intruyendo En la palabra Del Señor Si usted Lo está haciendo Usted está Engendrando Una generación Mejor Que la presente ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre Sembrar Eso también También se garazza Permita Dios Que nosotros Sembremos con fe Que sembremos Para el Espíritu Y del Espíritu Cosecharemos Vida Eterna Gloria Gloria A Dios 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 El Señor Ubique su Biblia Y nos fuimos a la conclusión Para cerrar el matutino De hoy Ubique su Biblia En el Evangelio Según San Juan Capítulo 8 Estaremos leyendo desde el versículo 37 hasta el 51 Capítulo 47 hasta el 51, gracias Dice así la palabra del Señor La preexistencia de Cristo Dice el 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios Respondieron entonces los judíos y le dijeron No decimos bien nosotros que tú eres samaritano Y que tienes demonios Respondió Jesús, yo no tengo demonios Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis Pero yo no busco mi gloria Hay quien busca, hay quien la busca y juzga De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte Padre gracias por tu palabra leída Permite Señor que hoy esta palabra llegue a vida en nuestros corazones Y que tú nos ministres a través de los labios del doctor Puertas En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios Dice Amén Toda la gloria sea para el Señor El versículo 47 de Juan capítulo 8 Repítalo conmigo cielito, repítalo conmigo cielote Diga conmigo El que es de Dios El que es de Dios ¿Cómo dijo Jesucristo? Vamos a ver El que es de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios oye ¿Qué más? Por eso no la oís vosotros Porque no sois de Dios Por eso no la oís vosotros Porque no sois de Dios Diga conmigo Yo estoy oyendo la palabra de Dios Cielito diga Yo estoy oyendo la palabra de Dios Yo estoy oyendo la palabra de Dios Porque yo soy de Dios Porque yo soy de Dios Cielote Tú que estás en cualquier parte del mundo Únete a nosotros Diga conmigo Estamos oyendo la palabra de Dios Estamos oyendo la palabra de Dios Porque somos de Dios Porque somos de Dios Si no fuéramos de Dios Si no fuéramos de Dios Estaríamos oyendo otra cosa Estaríamos oyendo otra cosa Habríamos cambiado el dial Habríamos cambiado el dial ¿Qué le respondieron esta gente Que lo estaban escuchando? Están escuchando al Hijo del Dios viviente Al Mesías Al Salvador del mundo En lugar de decir Nosotros te estamos escuchando Porque nosotros también Somos pueblo del Señor No, mire como le respondieron En el versículo 48 Ayúdame hermano Alberto Como le dijeron En el versículo 48 Respondieron entonces Los judíos Y le dijeron No decimos bien nosotros Que tú eres samaritano Y que tienes demonios Falta de respeto Si falta de respeto Está hablando palabra de vida Y ellos dicen No decimos nosotros Que tienes demonios ¿Por qué hablan esa palabra? Porque la palabra No halló cabida En los corazones de ellos Y cuando la persona No entiende la palabra Habla contrario a la palabra La Biblia dice Aquí estás recordándome Mi Juan Un gran versículo Diga conmigo Hay del que le dice A lo bueno malo Hay del que le dice A lo bueno malo Y a lo malo Y a lo malo Le dice bueno Y a lo malo Hay del que le dice A lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Bueno Como le decían ellos A Jesucristo Malo Tienes demonios Tú eres samaritano Tú tienes demonios Hermano Usted sabe lo que significa Decirle A Jesucristo El Mesías El Hijo de Dios Tú tienes demonios Hay poder en la sangre De Cristo Se los tragó El olvido Se fueron de este mundo Sin salvación Y sin Dios Condenaron al Mesías Porque el que es de Dios Recibe la palabra De Dios Con humildad Con mansedumbre Con alegría Donde yo oigo La palabra de Dios Oye yo paro La oreja Están hablando De mi padre Recuerdo Amados hermanos Cuando yo estaba Haciendo mi curso En la escuela superior De la escuela Básica De las fuerzas Aéreas Hermano mire Estaban predicando En una campaña Por allá En un cerro Y El aire Traía El sonido De la bocina Hermano Y yo pegué Yo pegué El oído A la ventana Me salí Para oír Cuando el aire Traía la voz De la corneta Y ahí levanté Mis manos Hacia el cielo Le dije Señor Hoy estoy aquí Mañana quiero estar Predicando Tu palabra Así como están Esos hermanitos Dios mío Yo quiero estar Allá en los cerros Yo quiero estar Allá con ellos Yo pertenezco A ese pueblo Soy de ese ejército Amén Yo he estado En las fuerzas Aéreas Uniformado Con mis estrellas Aquí Pero hermano Querido Mire Así como el sapo Busca el charco Y así como el mato De agua Busca donde está La quebrada El que es de Dios La palabra De Dios Oye Versículo 50 Diga conmigo Pero yo no busco Mi gloria Pero yo no busco Mi gloria Amén Gloria a Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!